La competición me ha enseñado a ser fuerte, fuerte mentalmente. Tuve un accidente de tráfico bastante grave y salí despedido del vehículo porque no tenía puesto cinturón de seguridad. Tuve una lesión axonal difusa y hay funciones que tengo disminuidas. Fallo en equilibrio, fallo en coordinación, fallo en el habla, tengo disartria oral. Mi recuperación fue poniéndome retos y queriendo seguir hacia adelante. Lo he pasado por la bicicleta, por el fútbol sala, fútbol 7. Me metí en el dualdón y ahora este año voy a intentar el triatlón para poder optar a ir a las Paralimpiadas de Río de Janeiro. Yo de siempre he querido ser deportista. No lo fui en su momento, cuando no tenía discapacidad, porque no era bueno, digamos. Y ahora, sin embargo, con mis condiciones, soy bueno. Y a mí me encanta ser deportista. ¿Y qué es lo máximo para un deportista? Ir a unas Olimpiadas. Yo para mí, en este caso, unas Paralimpiadas. Las principales barreras están en tu cabeza. Si en tu cabeza no hay barreras, te puedes plantear muchísimas cosas. Para ir a Río, con el tema del triatlón, debemos hacer pruebas de las series mundiales. Esas son pruebas alrededor del mundo. En Chicago, en Londres, en Besançon, en Edmonton, en Yokohama. Y necesito apoyo económico. Tener patrocinadores que me apoyen económicamente. Hay que plantearse retos alcanzables. Que tú sepas que, mira, si me esfuerzo lo puedo conseguir. Pues para seguir viviendo y ser feliz en la vida.